El presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, dijo que si alguien es servidor público tiene que enfrentar el escrutinio, tanto de la ciudadanía como de las autoridades fiscalizadoras, y dedicarse a trabajar en lugar de andar grillando. Esto con respecto a la manifestación que se registró este 21 de febrero en la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, donde algunos ciudadanos protestaban porque se está investigando a una persona que presuntamente realizó cobros de cuotas para rehabilitar un panteón municipal, cuestión que le corresponde a la presidencia. Esto durante un evento de inauguración de obra, en la que el presidente Dolorense estuvo acompañado de los representantes de los pueblos indígenas del municipio. Muchísimas gracias a los representantes de las comunidades indígenas que están aquí hoy presentes. Finalmente, pues bueno, ya lo decía Julio, el trabajo es más importante que ninguna otra acción que se pueda generar. La comunicación, la cercanía, la búsqueda de crecimiento, de desarrollo de sus comunidades siempre es más importante que ninguna otra cosa. Es importante también el dignificar y el respetar el trabajo honesto que tienen estas comunidades indígenas y no mezclarlo con temas personales. Todo funcionario público, todo representante social siempre tiene que afrontar temas de revisiones y temas de rendición de cuentas. Todos, y se los digo todos porque hasta yo lo he hecho. A mí me han mandado citar a la Auditoría Superior de la Federación y no hago manifestaciones, no busco la manera de cubrir mi responsabilidad trayendo a medio municipio de Dolores a las oficinas, ¿no? Para, bueno, yo digo medio porque sí lo moveríamos. Pero finalmente hay que afrontar nuestra responsabilidad, hay que afrontar las problemáticas en las que uno puede incurrir teniendo una posición como delegado, como representante social. Finalmente, cuando uno sabe que las cosas están en orden y que están limpias, pues no tiene uno por qué temer, ¿no? Decía, dice, hasta la Biblia lo dice, ¿no? El que nada bebe, pues nada teme. El presidente de Dolores, Adrián Hernández, conminó a la ciudadanía a no hacer grilla y mejor ponerse a trabajar. Entonces yo les agradezco de verdad aquí a los representantes de las comunidades indígenas que todos han hecho un extraordinario trabajo. Todos han estado siempre al pendiente de sus comunidades, de sus proyectos, de que avance, de que se respete este posicionamiento como comunidad indígena. Y nosotros como municipio, se lo he recalcado a Julio, a ver, hagamos siempre una partida presupuestal para el tema de comunidades indígenas, para buscar priorizar siempre las obras y las acciones ahí, independientemente de si nos alcanza la lana para alguna otra comunidad, ¿no? Y ya lo hemos hecho y creo que todos tienen ya una respuesta en materia de obra pública en su comunidad y no solamente eso, sino también apoyos de manera directa para los habitantes de las mismas comunidades. Aquí estamos, estamos para jalar, estamos para chambear, no hagamos grilla. Por su parte, Julio Bautista Romero, director de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Dolores, a quien los manifestantes incluso se metieron a buscarlo hasta su oficina, aseguró que se trata de temas que está llevando la Contraloría y que se ha intentado politizar el asunto de cara a las próximas elecciones, ya que no tiene nada que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que es en el tema de la minimarcha que quisieron hacer hoy, tomando temas políticos más que pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas están aquí contigo, una muestra de ello. Realmente, por ejemplo, hoy decían en los grupos de WhatsApp, 15 gentes de la comunidad de Rolaja, tuvieron que llevar gentes de colonias, tuvieron que traer gentes de otros municipios para realmente poder hacer una minimarcha de lo que ellos pretendían hacer y pues que también decir la verdad, ellos te acusan a ti pero no dicen lo que es detrás, que ni siquiera tú estás sobre ellos y no es Contraloría y son ciudadanos, son funerarias las que están levantando la voz de que se hicieron presuntos cargos. Yo no sé si realmente se hizo o no se hizo esos pagos a la delegada, pero con las autoridades serán quienes les corresponde decir qué hubo detrás de todo ello, pero que tú nada tienes que ver porque todo es bajo Contraloría, que es un término totalmente independiente al municipio presidio. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.